Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. Que no haya sentimiento de competición en tu interior. Cuando te des cuenta de que cada cual tiene una parte específica que ofrecer al conjunto, ese espíritu de competición desaparecerá y serás capaz de relajarte y de ser tú misma. Ahora, ¿cuán sencilla se vuelve la vida cuando dejas de intentar ser lo que no eres? Tienes tu parte que jugar en el conjunto. Así pues, ejecútala de la mejor manera posible, según tu capacidad. Os digo que os améis los unos a los otros. ¿Lo haces o te limitas a ser tolerante poniendo excusas y diciendo que hay algunas almas con las que se supone que no puedes conectar porque sois polos opuestos? Todos sois amados míos y cuanto antes os deis cuenta de ello, mejor. Porque para mí sois uno y mi amor alcanza a todos por igual. Cuando podáis aceptar vuestra unidad conmigo, seréis capaces de aceptar vuestra unidad entre vosotros. Del libro La Voz Interior de Eileen Cady. Y ahora terminamos con Luis Gey. Todos cambiamos y yo lo acepto que todo el mundo cambie. Y este es el mensaje de amor, de tolerancia. En estos días de los idos de marzo, mañana es luna llena, día 18. Y está bien sentir unidad con los demás, sentir que los demás somos nosotros. Lo que veo en el otro está en mí, no está en el otro. Y por tanto, si algo me activa, como dice el refrán, el que se pica, ajos come, pues lo voy a trabajar en mí. No tratar de cambiar al otro. El cambio está en nosotros. Así que gracias por estar ahí, gracias por compartir. Gracias por darle un like si te gustan este tipo de vídeos. Y por suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Chao. 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 Chao.